Las sentadillas son consideradas uno de los ejercicios más populares para lograr la firmeza de los músculos de los glúteos, pero hacer una correcta rutina de sentadillas también ayuda a tonificar los cuádriceps, parte del frente de la pierna, aductores, parte de adentro, femorales, parte de atrás de la pierna, pantorrillas y la parte baja de la espalda.